Hola chicos, soy Chema, ya llegue a Londres, si a Londres, es que esta es ya la segunda parte de Londres y miren estoy como a la par de un jumbo, vean ese fue el que yo fui, ese, ese, vean que enorme hay otro ahí, hay otro que está ahí, ese, hay como mil jumbos acá, hay muchos jumbos, si muchos aquel que está allá al fondo, si, si ese, 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 este es como mi mejor aeropuerto que he visto, mi avión que yo fui, más aviones, mi familia aquí, viando aviones, cargos, cosas para llevar, son las 7 de la mañana, bueno en realidad son las 7 de la mañana, pero parece son las 7 de la mañana, ya va aterrizando un A350, no se ve, pero yo lo veo, y ustedes no, pero no me importa, pero ok, más aviones, ah, creo que viene allá. Hola chicos, ya caminé todo eso, lo que está allá atrás, todo eso, pues eso, todo eso, y ya estoy cerca de eso, miren que crack se ve, es como una foto, si, una foto, si ahorita les pongo la foto ahí para que sepan, por si acaso, ah, ya saben, es que ya saben por qué es eso, verdad, el castillo, digo, el Tower of London, si eso, ah, el puente, the bridge of London, ah, más tower, ah, ciudad, mano congelada que ya es como que se me ha, como, siento que se me ha rompido la mano o algo, ok, la puerta que no hay puede entrar, esa puerta, ah, bueno, el viaje duró 8 horas, si, 8 horas y media, o si, bueno, en realidad era 7, 4 horas y 3 horas, ah, y el de Miami a Londres, oh, 7 horas, y el de Miami a Costa Rica, 2, 2 horas y media, 2 horas y media, mira, cañones, viendo hacia el piso, o no sé si son cañones, o no sé si son cañones, o no sé si son cañones, es que, bueno, sí, parecen cañones, un restaurante en la propiedad del Tower of London, en la propiedad, pero sí, vi algo que mi mamá me dijo, déjeme ver, hola chicos, soy Chema, y ahí está el London Eye, ahí, y es que viene a Londres normalmente, de verdad, y es que la chumadera es esto ven que el bimben está en construcción verdad, yo lo quise ver completo, pero yo pensé que le iban a a remoledar el año pasado pero ahora que lo hicieron hoy digo, bueno, digo, este año, este año bueno ahí está el mar bueno, el lago con el hondon ahí, el ojo más cosas el bimben que sigue en construcción que mal si, demasiado mal que tenga el bimben en remoledación que mal, pero al menos vine a Londres esa es la cosa más importante, al menos vine a Londres bueno, puede ser que es que me va a quedar muchos días entonces puede ser que esta semana vuelva a venir acá a decirle la queja de cualquier queja de cualquier lugar de Londres cualquier queja la primera queja es eso esa es la primera queja vine a Londres y me encontré el bimben todo en construcción o en remoledación todo eso esa es mi primera queja mi primera bueno, este es el final de la parte 2 mañana es la 3 para que sepa por si acaso para tener la campanita de la campanita ni vino el video porque no le importa se fue otra viada otra cosa ya saben como es un palacio sí, ahí con el London Eye del ojo de humano pero bueno es como una rueda de Chicago pero es un London Eye sí, ahí sí, ahí bueno, chicos, me despido sí, porque ya saben qué hacer para tener la campanita ni vino el caso no 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 no